Después de tantos años de estar unidos, ellos decidieron valer la redundancia, unirse ante Dios, que es algo muy importante para todos. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser, y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión, pero si te vas que voy a hacer, planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero. Puedo boxear en la zona, honroso es el matrimonio para todas las personas, y yo le doy gracias a Dios porque hoy están poniendo un ejemplo para sus hijos. Le doy gracias a Dios por una hermosa familia que la han construido y que yo sé que va a tener el propósito que Dios tiene destinado para ellos y para tu descendencia. Muchas gracias a Dios por una hermosa familia que la han construido y que yo le doy gracias a Dios. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor, por eso yo quiero. Quiero casarme contigo, dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida, por tu amor. Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol, para tu amor. ¡Gracias! Gracias.